Buenas tardes a todos y a todas, o buenas noches a todos y a todas. Buenas tardes 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 a todos. Buenas tardes a todos y a todas. 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 Pues mira, si quieres me he apuntado como tres preguntas que te haría y que no te he hecho en realidad que son diferentes y que me llaman la atención y que a lo mejor pueden aportar Una de las cosas, si quieres contestar si no podemos pasar palabra Una de las preguntas, como te digo son tres diferentes Una de ellas sería que nos hables del síndrome SPA Etiquetas que la psicología pone Etiquetas, efectivamente Claro, claro Y personas como yo en concreto, que nos gusta mucho darle vueltas al coco, cavilar como se suele decir, vulgarmente se nos pone esa etiqueta de SPA SPA, así que es síndrome del pensamiento acelerado O sea, fácil de entender, dualidad es lo que yo quería todo este rato sacar dentro de las conversaciones Si eres muy piensas rápido tienes eso SPA síndrome del pensamiento acelerado y si piensas más lento pues ya sabemos la etiqueta eres un retardado por decirlo de alguna manera ¿no? Claro Evidentemente es una etiqueta pero creo que muchas personas tienen esto aunque no sea un síndrome sea una capacidad porque al final es una capacidad que como dices la psicología la está etiquetando ¿no? pero yo creo que es una capacidad que si la sabes enfocar mira en tu caso cómo te ayuda a pensar a ver cosas a hacer las letras ¿no? Creo que también hay una parte que es positiva Totalmente a decodificar a no terminar de tragarme cuentos de nadie sino a deducir mis propias síntesis datos y etcétera no nunca es lo típico ¿no? que le pasa a mucha gente que ven a alguien ven que saben mucho y realmente saben mucho pero nadie tiene la verdad absoluta entonces esto es lo que la mayoría de la gente no acepta Vale es una de las preguntas la otra pregunta y luego ya si quieres entramos en lo que dices las primeras conversaciones que tuvimos venga tiro por ahí ¿te acuerdas que al principio hablábamos mucho con lo de tu accidente ¿no? y estábamos si yo te preguntaba y todo esto que ya pasó un tramo No bueno ha pasado la mayor parte del tramo y bueno es algo bastante singular ¿no? o sea yo estaba dando ponencias demoledoras tú me conoces bien sabes que eso es muy 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 explícito y eso se traslada a mi persona en general no solo a las canciones entonces luego tengo una cierta capacidad de síntesis que está demostrado en las letras de las canciones que al fin y al cabo es información comprimida y yo estaba dando unas ponencias aquí en Instagram bastante demoledoras síntesis completa de varios ponentes juntas y además sintetizados ¿no? lo que ellos quizás llevan dando en en no sé cuántos años de programa claro entonces en una hora de Instagram una sola hora que duran los directos que fuera capaz de sintetizar tantos datos y que estuviera dando tanta guerra a ellos les molestó entonces otras cosas vamos a decir así de la medicina la nueva medicación impuesta empezó porque el primer vídeo que se hizo viral de magnetismo en este caso fue el que hice yo con mi padre tuve que aguantar mil personas que me desearan la muerte y por supuesto que la élite me marcara entonces nunca enciendo sabemos de sobra que los móviles un momento dado los teléfonos y las frecuencias son armas psicotrónicas y da mucha casualidad tantas tantas que todo el que me conoce me decía no es casualidad no es casualidad no me cuadra para nada justo el día anterior diste una ponencia de las más demoledoras que te he visto dar en tu vida entonces nunca me dejaba el gps encendido nunca lo pongo siquiera pero esta vez había ido a otro sitio parece ser que flashearon un milisegundo a la persona que conducía y tanto a ella como a mí justo para que se diera de hecho fue tan milimétrico además que que parecía una escena de película hecha por CGI de lo milimétrico que pues sabe totalmente coordinado al centímetro di una vuelta en el aire de unos dos metros y aterricé de cabeza claro en ese momento me quería morir tal fue me sentí ¿no? de esto que es que ha pasado aquí bueno me arrastré como pude porque claro la gente ya sabemos la empatía que hoy en día se gasta y en vez de parar los coches pues querían seguir además conmigo atropellado entonces me dio miedo por un momento y pensé que me iban a atropellar en el otro carril donde estaba tirado me arrastré como pude como una culebra y me puse en el bordillo a la carretera a esperar que viniera bueno ya vino un montón de gente que había en un parque además llorándome personas que no me conocían diciéndome pensábamos que te habían matado que lo hemos visto pensábamos pero señores mayores y todo fue de moledo total que después del trance que ahí fue más o menos cuando yo te conocí y tal no me quise dar cuenta porque yo estaba en el proceso de recuperarme y estaba ensimismado en que bueno se me había hundido la parte económica todo la física inclusive estaba en mucho mejor estado físico me volvía a quedar más delgado etcétera etcétera y entonces esto me empezó a afectar pero lo que no me daba cuenta es que pueden ser otras cosas aparte pero ese porrazo al haber sido tan demoledor que por un milímetro de presión más seguramente me hubiera causado la brecha bien grande un derrame cualquier historia parece ser que esa sacudida en el cerebro haya descalcificado hasta cierto punto hubiera descalcificado la glátula pineal por lo menos un cascarón una sacudida de metales pesados del cerebro no sabemos hasta qué punto puede ser esto así lo que sí es real que desde entonces percibo de otra manera la realidad un poco más energética un poco bastante veo o sea percibo tan claramente las auras negras y blancas de las personas literal de luz o de oscuridad que las noto tan claras que es como si las viera a mí me resulta como si las viera capto las intenciones de las personas a kilómetros sin ni siquiera haberse acercado si le doy un abrazo a alguien y tal depende la vibra que tenga o no me la transmite por completo es complicado de explicar por lo menos yo todavía no tengo las palabras exactas estoy intentando pues si quieres yo te lanzo a ver que te resuena como siempre quédate y quedaros con lo que os resuene yo si quieres te lanzo lo que se ha podido mover ahí voy es que se ha cortado un momento se ha cortado porque me quedaba casi sin batería ahora se me oye bien no me oyes bien perfecto vale pues a ver en primer lugar rescatando un poco la experiencia sí que decir que generalmente un porcentaje muy muy alto de las personas despiertan capacidades espirituales o incluso espiritualmente ¿vale? despiertan o se conectan justo cuando tienen una experiencia cercana a la muerte o se muere alguien muy querido eso son una de las dos cosas es decir incluso personas no es tu caso porque es una persona muy sensible de nacimiento ¿vale? pero muchas personas que las ves cerradas y duras cuando en el último momento se está muriendo un ser querido se abren a la máxima experiencia espiritual ¿vale? lo ideal sería que lo hemos hablado tú y yo antes fíjate lo ideal sería que la gente llegara a esa apertura sin que le pasara nada malo es como pues para qué esperar a que tu madre o tu padre estén muriendo para abrirte espiritualmente si lo puedes hacer ya y iniciarlo desde un lado positivo en vez de un lado dramático ¿no? pero bueno eso es una cosa que socialmente tenemos que ir cambiando y yo creo que estamos en ello entonces por un lado creo que ya estabas muy conectado y eso ha sido pues esto ¿no? parte de la experiencia que te ha hecho el clic ¿no? y la siguiente cosa cuando hay una experiencia así tan cercana a la muerte en la que yo creo que tu alma y también ayudada de otras energías u otras conciencias superiores o como lo queramos llamar porque al final son palabras ¿no? pero en realidad te están ayudando a salvarte porque en un momento tan crítico en un accidente tan grave ¿no? yo pienso que también es como puedes estar fatal pero como todas estas energías te ayudan a salvarte al final en contacto con esa energía tan elevada te está reseteando y te está conectando ¿no? como si un momento digamos te hubieran sacado de ese lugar tan terrenal entonces al haber tenido contacto con eso ya se activan cosas que inevitablemente van a quedar activadas entonces aunque parezca raro de hecho supongo que sabrás que hay muchos libros de estos de que cuentan que estaban en el quirófano y se vieron morir y cuando volvieron y todo esto pues muchas experiencias cercanas a la muerte hacen este efecto de de cuando vuelves ya no eres el mismo emocionalmente tu vida no es la misma pero energéticamente tampoco y eres capaz como ahora de ver auras de tal de tener una sensibilidad súper alta no sé si te cuadra esto que te estoy contando y lo ves un poquito así lo veo totalmente así desde el plano un poco más astral y más etérico pero yo quería llevarlo un poco más al plano físico quiero decir he tenido experiencias más grandes cercanas a la muerte que está mucho más grande que no voy a contar pero hasta el punto de realmente haber visto lo que hay en el otro lado y volver a haberme venido o sea esto no aquí no llegué el porrazo fue desmuebledor fue un punto de inflexión pero vamos a la parte un poco más física ellos nos tienen calcificado la glándula pineal para entre otras cosas no decodifiquemos las frecuencias que deberíamos ¿vale? y ellos se mueven muchos de estos bueno ellos se mueven en estas frecuencias entonces he percibido algo así como si aparte de lo que tú estás diciendo que me cuadra por completo se descalcificara un poco la glándula pineal hubiera saltado uno de esos cascarones digamos como la cal en las lavadoras para que se entienda y a partir de ahí durante ese momento no lo entendí porque me pensaba que era el trámite por el que estaba pasando el trance pero apenas me empecé a recuperar me di cuenta que y apenas apenas o sea ni lo más mínimo todavía estaba demolido cuando ya empecé a notar esa percepción tan extrema de energía de mis seres más queridos de todo tipo de personas no hablemos de los de los que ya están medicados y entonces me di cuenta que tenía algo que ver al plano físico entonces esto lo llegué a comentar con Enrique disponiendo la verdad lo llegué a comentar con los hermanos Barea y al plano físico sí coinciden en eso otra cosa es lo que tú estás comentando que por supuesto es otro punto de inflexión pero claro al haber tenido experiencias muchísimo más cercana a la muerte y para nada una o dos ya van cuatro o cinco pero una fue demoledora hasta el límite de tener un pie allí y otro aquí como estamos hablando como el que se ve en un hospital y tal desde fuera vale entonces ahí sí y fue un punto de inflexión importantísimo en mi vida ese momento y sé lo que me estás diciendo a nivel energético hasta qué punto voy a cambiar pero aparte de que los escorpiones somos muy intuitivos escorpión doble en casa doce no sé qué historias vale hasta ahí mi persona va así pero se ha magnificado es a donde yo iba vale venga pues ahora voy a la parte física vale por darle una explicación igual vale entiendo lo que tú dices bueno aparte de lo de escorpio que sabemos que también tengo la gente escorpio y tal porque cuando he dicho escorpianos o así por si alguien no lo entiende estamos hablando de la astrología vale que tenemos escorpio muy marcado tanto Trápala como yo bueno hablando de esto la primera cosa es que entiendo que has tenido experiencias más cercanas a la muerte como buen escorpiano o con esta astrología y que no te ha pasado en otras esto pasa con muchas cosas vale hay veces que es el momento exacto en el punto exacto del momento exacto cuando sucede vale como lo que dice no es que llevo toda la vida haciendo esto nunca me ha pasado nada y hoy ya bueno es que todo tiene un punto vale eso a veces pasa así que es así pero aquí una cosa que esto fíjate también lo hemos hablado con las leyes del equivalión que es como es arriba es abajo entonces lo mismo que hay aquí abajo lo hay ahí arriba quiere decir que si aquí abajo hay médicos arriba también hay que son lo conocido como médicos estelares pero vamos a ir más allá los médicos estelares están pero también hay genetistas estelares también hay cirujanos estelares vale cuando actúan estas energías le ponen esos nombres da igual la idea el concepto es que hay una energía igual que abajo arriba que también puede actuar sobre nuestro cuerpo vale y que incluso aunque suene raro puede ser tú mismo en otra dimensión superior vale porque todos tenemos dimensiones hacia arriba y si no están sanadas también hacia abajo por desgracia vale que las de abajo son las que tenemos que solucionar para salir de los embrolitos bueno la superior entonces tú mismo en una dimensión superior tú mismo puedes ser un genetista tú mismo puedes ser un médico estelar vale y tienes eso como digamos en otra dimensión tuya entonces ¿qué pasa? que hay un momento vale como puede ser ese en el que como ellos necesitan hacerte esa intervención pues aprovechan que has pasado por un hospital físico aquí o por un médico físico aquí para ellos bajar y hacer también su trabajo ¿vale? es decir hay muchas personas que a lo mejor les hacen una operación de otra cosa imagínate de pecho y estas energías lo que hacen es aprovechan a meter pues un cuerpo superior energético a lo mejor en el chakra 4 ¿para qué? para que esa persona expanda ¿vale? como si te quitaran la vieja carcasa ¿no? del chakra te metieran la nueva para que tú puedas expandir esa frecuencia entonces esto pasa con la pineal también si tú estás en el momento de que esto suceda aquí sí que hablaríamos de por qué en ese momento bueno ahí sería porque de hace un tiempo ahora están más presentes están trabajando más o sea ya es por el momento también ¿vale? hay un momento a partir del 2012 todas estas energías empiezan a trabajar a tope en las personas igual que otras energías también para despertar ¿vale? igual que también las energías oscuras ¿vale? o sea a la vez a partir del 2012 empieza esto total que Edith te pilla esta película y para mí que aprovechan estas energías a decir vale en lo que este te ayuda físicamente yo te ayudo astralmente y energéticamente también y se puede hacer y hay muchas personas aquí en este canal lo he hablado varias más personas que han pasado por un quirófano y tal y han sentido un cambio como tú dices energético o sea es como si me habrán hecho no sé qué pero hay algo más que me han hecho y no han sido los médicos de aquí ¿vale? así que eso podría ser una posible explicación de que hayas tenido ayuda desde arriba que puede ser tú mismo en otros planos para descalcificarte la pina o limpiar un inciso un inciso lo de esto esto de otros planos mira es algo que yo recién estoy indagando ¿vale? yo como siempre como intento transmitir hay una frase que es de un amigo el otro día que me encantó que era soy aprendiz en todo y maestro en nada ¿vale? entonces lo que te iba a decir esto es algo para mí bastante nuevo lo de que posiblemente es de lo último que me ha dado por indagar ¿no? que posiblemente el mismo alma juega con diferentes avatars etcétera en la misma partida para que se entienda como si fuera un videojuego pero el primado negativo es extremo o sea solo tenéis que buscarlo por ejemplo en la última de Doctor Strange y es extremo y en todas las que están metiendo ahora Marvel del multiverso y de tal es que ese extremo el primado negativo que llega a ver de que puede ser muy real de que el alma tiene tanto poder que para nada juega con un cuerpecito y con un avatar está en diferentes planos como tú bien estás diciendo y bueno si nos ponemos a lo de los planos tenemos los reinos de Midgar Asgard y tal y los nórdicos digamos tenemos los siete cielos de Noc tenemos mucho primado negativo por todo tipo de escritura y libros ya sean reescritos ya sean reales o no pero lo utilizan para generar primado como las películas hoy en día y si te pones a indagar si es muy posible esto que estás diciendo para mí es muy nuevo por lo tanto no tengo mucho que aportar pero sí puedo decir que el primado negativo es extremo de esto que tú acabas de decir vale esto me gusta porque tú llegas a la información y lo hemos hablado antes como buen índigo y cristal tú llegas a la información a través de lo negativo vamos a decirlo así vale a través de ese primado vas dando con la información y yo al revés vale yo tengo esa información en positivo y cuando a veces choco con esa realidad generalmente me distorsiona tal y la parto vale al revés para quedarme con esto es decir que es curioso porque llegamos a lo mismo y las dos formas son estupendas y yo creo que también hay de todo en nuestro público hay personas que llegan ahí a través de eso es decir me estás intentando tapar tanto esto que al final lo veo vale y yo en mi caso del otro lado o sea lo veo desde ahí lo de las dimensiones echamos un apunte así para que más o menos en este en este universo tenemos estamos en la 3D que ahora has oído que es la tercera dimensión que es una línea de tiempo es una dimensión vale pues aparte de esa dimensión o sea realmente existen 40 hasta que llegas a la fuente al creador creadora y por encima de nosotros nosotras hay 36 dimensiones diferentes vale en cada dimensión vibran una frecuencia como la música vale tú que sabes de música sabes que va vibrando según la escala vale pues según la escala el avatar que tienes ahí como tú dices el avatar que tienes ahí es más potente o es de una manera o es de otra entonces estamos en todas esas dimensiones ¿qué pasa? que como nos ha metido el programa de separación no solo entre nuestros hermanos hermanas ese programa también afecta la separación tuya con todas tus dimensiones y con tu alma porque ese es el problema que cuando alimentamos la separación con el de al lado mira te puede dar igual el de al lado el problema es que eso te está afectando a ti y te estás separando tú de todas tus dimensiones de todas tus potencialidades y de todo lo que llevas imagínate si bueno te iba a decir que cuando se aprende a decodificar con primado negativo hay varias técnicas hasta la programación neurolingüística y otras cositas pero en un conjunto se te puede llegar a dar eso de que estábamos hablando de decodificar bien y por supuesto lo que tú has dicho siendo primado negativo que se llama así en el momento que aprendes a decodificar lo que es primado negativo para otras personas para mí automáticamente es primado positivo solo con verlo porque yo ya lo decodifico sin querer aunque esté mirando de reojo a la pantalla no puedo evitarlo porque son muchos años ya llevo de 2007 indagando todos estos temas masonería realeza negra etcétera y simbología masonica y nuevo orden son muchos años y entonces al final da sus frutos es como todo la música es lo mismo ¿no? fue algo altruista algo por aburrimiento por quitarme de la calle un rato para no estar todo el día siempre siendo uno más me sentía fuera de lugar todo el rato y dije bueno sabes que tú en esta vida tan aburrida que llevas coges una libreta un lápiz tanto que te gusta el rap y tanta vida que tienes por contar porque he estado en 14 países con 21 años ya había estado en todos esos países entonces dije voy a intentar y así nació mi música y en la primera maqueta ya creé la primera canción pro concienciar a los demás por no decir anti nuevo orden que se llamaba nos quieren controlar y ya adelantaba lo que está pasando hoy en día estamos hablando hace más de una década si aquella quieras que no llevaba ahí un cierto como digamos un propósito marcado inconsciente yo quería despertar a los demás y mi música iba a ir enfocada a eso entonces en un principio hice mezclas de el típico rap chulería porque si no lo llamas al oído de nadie con algunas letras con otro tipo de canciones un poquito más conscientes para que hubiera una mezcla luego decidí que el rap chulería no me llenaba por eso nunca asistía a batallas de gallo etcétera porque esto a mí no me gustó nunca y dije voy a dedicarme al que realmente me nace que es esta información que yo voy aprendiendo masones de simbología etcétera etcétera voy a intentar transmitirla en datos a ver si así quizás no me escuchará nadie o nadie entenderá lo que estoy cantando o tal pero al final había un cambio muy grande muy grande en el despertar colectivo entonces eso lo que ha servido es que para hoy hoy por hoy todavía se refuerza aún más el sentimiento de los demás hacia mí en el decir este hombre lleva toda la vida intentando hacer esto no es que se haya puesto ahora como sabemos que ha pasado mucho últimamente bueno sensacionalismo hay gente que le encanta eso de lo que esté de moda vale yo te quería contar unas cuantas experiencias trascendentales como las que habíamos hablado ya hemos hablado de algunas como me está diciendo lo de atropellos esa ya la descarto mira te voy a explicar una que esta es muy curiosa para cualquiera y supongo que alguna la habrá tenido pero la primera sensación lúcida que yo recuerdo de tener mi grabadora comenzó a grabar muy temprano porque yo soy de noviembre del 80 de principio y en la feria del 82 aquí en Málaga eso sería en agosto pues yo tengo mis primeros recuerdos ya grabados un día con esa edad no llegaría entre los dos años algo así me levanté un día y me vi a mi madre tendiendo la ropa y me dice ya que el príncipe ya te has levantado lo típico de una madre con un niño de dos años una cosa pues me inundó una sensación que no tenía nada que ver con nada nunca que había sentido jamás en el resto de mi vida que me decía no era un déjà vu no era nada de eso es que no tenía nada que ver es que nunca he vuelto a ser inaparecido y he tenido miles de sensaciones que no puedo ni explicar otra vez aquí me preguntaba yo a mí mismo otra vez de nuevo otra vez a empezar era como que la sensación de que me acababa de reencarnar que el cuerpo no le había dado tiempo a resetear al alma ya vieja que venía para meterse en ese cuerpo que nunca jamás me cuestioné ni me expliqué por supuesto ni lo conté lo dejé guardado en la memoria inconsciente hasta que claro con la edad empecé a entender un poquito el sistema de reencarnaciones que hay posible de samsara los sistemas arcónticos de reencarnaciones cuando te pones a dar cuenta fue cuando me vino a la cabeza y dije Dios espera un momento esa sensación primera que yo recuerde la primera lúcida que recuerde en mi vida que tendría unos dos años era otra vez aquí pero una inundación por completo de una mala sensación de otra vez de nuevo otra vez a empezar otra vez otra vez desde cero otra vez se notaba mucho mi alma notaba mucho que no era la primera vez que había estado aquí pues eso yo creo que no sé te lo he contado pero vamos entiendo perfectamente lo que me dices porque yo también tenía esa sensación a lo mejor no así tan tan vivida como tú desde esa de esa emoción que estás contando pero sí que pues sí que igual tengo recuerdos desde muy pequeña también por suerte he conocido también personas incluso tengo un amigo que recuerda cuando a su madre el ginecólogo le dijo que era niño en la tripa ¿vale? porque él recuerda haber salido de la tripa haber visto la situación y haber vuelto al trato cuando mi amigo se hizo mayor le dijo a la madre un día paseando por un sitio que ya no era ni su casa ni el barrio ni nada le dijo mira ahí mamá fue donde te dieron la noticia de no sé qué no sé qué y claro la madre nunca le había contado ese detalle y la madre le dijo ¿cómo? y le dice sí y le dijo la planta le dijo el médico le contó todo y la madre nunca le había contado porque ella fue sola y ya no correspondía ni ese hospital ni ese o sea nada pues él le dijo todo mira la madre estaba alucinando ¿vale? eso por ejemplo me parece muy fuerte porque él sabe y además él recuerda haber salido de la tripa haberlo visto y haberse vuelto a meter además le decía a la madre no no y yo me salí y vi la pantalla que te ponían bueno y todo lo que te dijo el médico y al parecer el médico soltó alguna especie de broma una broma pues al final privada porque esa mujer estaba sola ahí en una consulta ¿no? y se la dijo a la madre bueno la madre a cuadros diciendo pero esto ¿cómo puede ser? la madre claro empezó a creer firmemente en eso porque era imposible que nadie hubiera escuchado la broma que le hizo el médico que ya es la la noche ¿vale? y yo no recuerdo esto por este tipo de cosas si recuerdo venir si recuerdo tal y si que recuerdo de pequeña lo de volver a empezar pero sobre todo sobre todo yo en mi mente ilusa de niña yo lo que quería eran mis padres de antes los anteriores ¿vale? que me perdonen mis padres de ahora pero claro yo cuando era pequeña cuando vi la situación yo le decía que quería los padres de antes porque tenía más juguetes o sea que al final tenían yo tenía más dinero ¿vale? lo que pasa es que de pequeña yo no sabía ese concepto del dinero pero sí recordaba que esos padres me daban todo tenía todo tenía juguetes tenía tal y los de ahora pues eso no era posible entonces yo esto y le dije a mi madre alguna vez que yo quería mis padres de antes y claro mi madre me decía ¿ah sí? entonces nosotros ¿qué somos? pero mi madre ¿sabes que es así? es madrileña pero es un poco un poco andaluza ¿eh? ah muy bien entonces nosotros ¿qué somos? ¿qué somos? ¿qué somos? y yo le decía sí sí como diciendo sí sí soy los de ahora pero no quiero cortar este juego ya y quiero volver a los de antes imagínate y bueno ya hasta que me entró hasta que acepté que mis padres ahora y que no podía volver a la pantalla anterior porque yo pensé como tú en plan venga todavía puedo elegir todavía puedo cambiar pero no luego ya lo acepté y tal pero yo alucinaba con eso yo quería los de antes qué locura me estoy riendo pero estoy aguantando para no recortarte lo que me has dicho y le he contado a tu madre qué locura es que ahora mis padres de antes y tu madre fliparía en colores diría pero está muy ¿qué le pasa? madre mía imagínate mi madre un poco así como ofendida no amarga pues no no pero flipando como padre no diciendo ¿qué le pasa a esta? imagínate bueno ya sabemos ¿no? de regresión y cosas que de repente una persona se te pone a hablar en arameo y cosas por el estilo que sí que sí que el alma es el alma y el que no quiera verlo tiene un problema porque la fisicalidad es algo tan efímero que ya eso mismo te está marcando tu propio cuerpo ves que envejece por fuera a un ritmo tan alarmante que no tiene absolutamente nada que ver ni se puede comparar a la velocidad que envejece un alma entonces ya eso es una prueba la conciencia que te está dictando completamente que hagas las cosas bien que el amor es lo que te hace vibrar en una frecuencia en la que eres feliz etcétera y en cambio la otra no el hacer daño tal te lo va marcando tu propio instinto hay muchos instintos que son incuestionables bueno te voy a intentar buscar algún dato así también de lo que estábamos hablando ah supongo que seríamos los típicos niños por lo menos yo que me lo cuestionaba todo que era el típico preguntón y además a mi padre le decían también desde muy pequeño tendría unos dos años mira si era fanático de Michael Jackson esto te vas a reír que le decía a la gente me preguntaba claro era el 82 era cuando Michael Jackson pegó el boom con el disco thriller lo otro era lo máximo de los remáximos y me gustaba tanto que yo daba cuando me decía ¿cómo te llamas? y yo daba mi nombre y mi apellido y por último decía tal 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 Michael Jackson como si fuera parte de mi nombre y mi apellido era increíble ya bailaba de pequeñito se me daba muy bien me ponían en las bodas a bailarlo alto la mesa bailaba flamenco bailaba Michael Jackson le decían a mi padre hay que ver cómo me encanta hablar con tu hijo porque es que es muy pequeñito y es que parece un adulto no parece un niño como habla pero ya tenía esa tenemos que tener en cuenta que mi padre es profesor y bueno tampoco es lo mismo depende de donde te críes o no te críes una mínima cultura o una mínima educación etcétera bueno voy a seguir con estos temas entonces era muy muy rebelde me lo cuestionaba todo he tenido varios déjà vu muy explícitos sé lo que son y predicciones ¿no? premoniciones que al final eran predicciones totalmente quería contar por ejemplo esto lo contó varias veces estando en Barcelona estaba trabajando haciendo las vías del AVE bueno del AVE del tren de alta velocidad que que conecta Francia con Cataluña cuando todavía no estaba conectado en Europa a la alta velocidad y yo estuve ahí trabajando en la frontera esto era en los últimos pueblos que es Figuera y el último último la Junquera bueno pues una de las noches estábamos en el en el hostal de la Junquera acababa de terminar de trabajar y tal y de los días más comunes de estos que que vas a pasar tan desapercibido que no te vas a acordar del día de esos días que pasan y pasan y como si fuera otro más y había una me termino de comer me subo me estoy fumando un cigarro tranquilo y cuando miro me da por mirar por la ventana veo una una gran estrella fuera de lo común gigantesca parpadeante de todo tipo de colores y además muy parpadeante ¿vale? muy muy parpadeante total que mi ignorancia porque hasta ese momento era bastante ignorante poco más que los documentales del Discovery y alienígenas centrales y estas porquerías y entonces yo en mi ignorancia decía eso será una supernova que ha flotado que con millones de años luz que vemos ese parpadeo eso empezó a moverse de una punta a la otra del firmamento durante más de 30 segundos a una velocidad a lo que se le puede decir a velocidad de la luz si lo queréis llamamos así para que se entienda durante 30 segundos me froté los ojos varias veces volví a mirar me intentaba autoconvencer a mí mismo diciéndome no es verdad te estás fallando la vista se te acaba de ir la cabeza era que no era capaz de aceptar lo que estaba viendo porque eso no lo vas a ver todos los días ni por supuesto claro en esos momentos para mí no era más que un ovni puede ser un cuerpo de otra dimensión puede ser mil historias pero era una bola de energía parpadeante de un montón de colores gigantesca que por supuesto destacaba tanto que hizo que dejara de mirar por cierto el firmamento ese día siendo esa zona no hay contaminación lumínica no había contaminación casi atmosférica y estaba el cielo que parecía una fotografía vamos una fotografía de una galaxia si me explico de lo nítido que se veía todo no era nada que pudiera intervenir no era una luz de ningún lado y esto a partir de ahí yo me dije a mí mismo esa fue la segunda vez que de verdad ahí fue cuando me dije a mí mismo hay algo más y esto es un regalo que te está haciendo la vida para que tú sepas que hay algo más así de claro y eso fue lo que interpreté en ese momento guau pues ahí mira yo tengo un vídeo aquí y en el canal de YouTube contando hace unos meses no hace mucho porque no he visto esto que tú dices lo he visto muchas veces en el cielo lo he visto con más personas o sea lo que has tenido compartirlo y decir mira más personas intentar cogerlo con el móvil que con el móvil no sale y eso no vale para nada porque es como las fotos de la luna estas que haces que tú la ves así de grande y el móvil te saca una foto que vamos que no vale para nada pero bueno haberlo visto y ahora también te digo hay cositas que pueden ser pero la cosa es que hace unos meses me fui con una amiga que nunca había visto este tipo de cosas a un punto energético muy fuerte y vimos también naves y entonces cuando volvimos a su casa esta es una amiga que nunca había visto nada de esto ni nada pues grabé un vídeo en directo que ya evidentemente no quería salir pero sale de fondo ahí contando todo esto de las naves o sea que bueno que yo sí que por lo menos lo he visto bastantes veces lo he visto a veces sola pero muchas veces en compañía y hasta ese punto o sea de irme con alguien y decir no no vamos a ir aquí las vamos a ver y las ves tú has tenido la suerte tú has tenido la suerte de verla en compañía a mí encima que me pilló solo de hecho tenía un compañero en la otra punta del hostal y di un paso pero ahí fue cuando reaccioné y dije no no créetelo esto es un regalo que te está haciendo la vida como vayas a por tu amigo y venga ya te la has perdido en fin pero las cámaras acababan de salir en los teléfonos todavía no te hacías una foto ni tú mismo sabes cómo eran las cámaras desde el principio o sea era horrendo entonces lo más que hice fue llamar a la que era la madre de los niños a la que era mi pareja y mira 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 he visto esto he visto esto pero resulta lo que tú dices y termino que sí lo he visto un montón de veces más y lo he llegado a ver en compañía una vez lo vi con mis propias hijas pero mucho más chiquitito más alejado otro tipo de visión pero eso tan nítido tan claro tan gigante tanto rato moviéndose de una punta a la otra eso fue un regalo literal que me hizo a mí la vida para que yo empezara a cuestionarme todo esto uno de los puntos de inflexión que es lo que se trataba hoy el tema ¿no? qué guay pues mira referente a esto ya sabes que yo siempre comento el tema de que ahora mismo en esta dualidad que también tú tú dices en esta dualidad como hay una cosa y otra hasta que vayamos evolucionando y ya iremos a otras dimensiones diferentes ¿vale? donde no hay esta polaridad pero en la 3D hay esta polaridad entonces igual que hay naves o como lo quieras llamar esto ¿no? este objeto en movimiento con luces vamos a poner que son la palabra naves me da igual puede ser cualquier cosa lo podríamos llamar otra historia ¿no? bueno esas naves igual que hay negativas o más bien de energías que no evolucionan oscuras como las queramos llamar también las hay al revés positivas es decir igual que hay energías merodeando que son negativas haciendo de las suyas también hay positivas yo generalmente todas las naves que he visto y tal han sido positivas ¿de qué suelen ser? suelen ser de comandos de luz que hay pues eso de otras dimensiones que hacen sus trabajos ¿vale? cuando pueden bajan y cada uno se dedica a una cosa ¿vale? hay algunos que se dedican a limpiar el planeta otros a ayudar a personas que están enfermas a hacer sanación a la gente o sea depende y hay personas que sí que lo cuentan y lo saben que han tenido por la noche sobre todo experiencias de que les han como sacado de la cama ¿no? y les han llevado a una nave y les han sanado entonces igual que hay una cosa pues hay otra cosa entonces ahí no sé muy bien lo que verías porque no te puedo decir y al final es una interpretación mía pero sí que bueno contarte esto que cuando yo sí que he visto las naves sí que eran de bueno pues eran de hermanos de luz y también que el público sepa esto ¿vale? que igual pero no es difícil Lorena a mí no me dio mala sensación ninguna ni me dio miedo ni me dio nada fue una sensación de sorpresa de asombro y hasta de fascinación o sea a mí no me desprendió para nada que eso fuera algo mal ¿vale? ya no lo sé yo si lo fuera o no pero a mí no me lo desprendió vale pues si tú sentiste eso yo me fío plenamente de lo que sentiste y seguro que era más lo que te digo seguramente era más una energía unas naves un tal de seres de otras dimensiones que utilizan esas naves para viajar entre dimensiones y hacer sus trabajos que también tienen sus trabajos como es arriba es abajo ¿vale? pasa que allí no sería un trabajo como aquí ¿vale? aquí sabemos que la palabra trabajo viene de tortura y aquí hay un sistema montado ¿vale? hablábamos más de laburar hablábamos de hacer una misión ¿vale? esos seres están en su misión y están haciendo la misión que tengan que hacer entonces seguramente verías ahí algo de esto puede ser ¿eh? yo te digo vamos a mí lo que yo he visto parecido que por suerte lo que te digo ninguna mala sensación y por suerte a ver de esto aparte que tú y yo lo hayamos visto hay miles de vídeos por las redes que son reales no todo va a ser un CGI ni un Photoshop ¿vale? y hasta en el mismo oficialismo de tantos que se han visto tienen que ello de algún modo taparlo entonces te ves programas como Cuarto Milenio diciéndote en uno de los programas que sí que era que esto es muy común de hecho el movimiento errático que hizo delante mía como loco hasta salir despedido hacia arriba y desaparecer que eso es muy común y que eso según ellos que era un reseteo de la nave o una especie de recogida de velocidad hasta salir disparado algo por el estilo pero que está grabado por miles de personas eso mismo que yo vi entonces también fue una de las veces que dije bueno por lo menos bueno si hasta el mismo oficialismo tiene los cojones porque ya no pueden tapar hay cosas que no pueden taparlas de tanto que se da ya pues mírate esto no me voy a extender mucho ¿vale? porque no sé yo cuánto puedo contar de esto y bueno pues entre tú y yo y creo que tenemos un público abierto pero son cosas que todavía cogerlas con pinzas o contarlas con pinzas te encantaría trápala te encantaría hablar con mi padre te lo juro porque mi padre tuvo una experiencia de estas ha tenido muchas cosas que podría contar pero recientemente le cogieron hablaron con él además él mira te cuento así rápido como fue ¿vale? yo estaba de viaje visitándoles ¿vale? es verdad que coincide que el día que pasa esto se dan varias sincronicidades como que yo estoy con ellos como que es el día de mi concepción y mi madre me hace un regalo muy especial o sea varias cosas que se dan ¿no? la cosa es que yo me encuentro a mi padre en el salón mirando al infinito o sea tal que así y yo cuando llego yo digo pero este hombre pero bueno para como no mal pero como mirando al infinito como tú dices no replanteándose lo que ha visto ¿no? y entonces me dice oye Lorena y le digo sí y dice ¿tú sabes lo que son las playades? y yo le digo sí ¿por qué? esto está grabado porque yo tengo el testimonio de mi padre grabado luego te puedes subir a story para que veas a mi padre contándolo con cara de loco flipando ¿vale? me dice ¿tú sabes lo que son las playades? y le digo sí sí ¿por qué? y me dice porque yo vengo de ahí y yo fíjate lo que pensé yo pensé este hombre se habrá puesto un vídeo de estos que ven YouTube se le habrá acabado y habrá comenzado un anuncio de estos que hay de moda ahora de que te hablan de las playades a mi padre le habrá molado y entonces ahora para hacer la gracia dice que es de aquí total que yo pensé eso y le digo le digo sí sí y me dice que no que no que me lo han dicho ellos digo ¿cómo? digo pero no es que tú lo has visto en algún vídeo y dice que yo no que no lo he visto que me lo han dicho ellos digo ¿cómo? y le explico ¿no? entonces me cuenta que vinieron tal y me cuenta toda esta historia ¿no? cómo vienen y toda la historia total que mi padre me dice y le digo ¿pero tú sabías algo de esto antes? me dice ¿qué va? dice nunca o sea mi padre es un hombre al final de barrio de barrio no suele leer no suele no tiene manejo de la tecnología ¿vale? y sus amigos son gente jubilada son mayores que no hablan de esto ¿vale? o sea quiere decir que mi padre imagínate estamos cogiendo como si ahora sacamos a nuestra abuela ¿me entiendes? y nuestra abuela hizo entonces mi padre tuvo esta experiencia le sacaron y bueno parece ser que también le llevarían a una nave suya y le dieron la información y después de eso después de eso hay otro suceso en el cual mi padre estaba tomando unas pastillas por un problema tal porque digo que no me puedo extender y toda la historia total que una noche a mí me tuve una experiencia me hacen una sanación yo esto en mitad de la noche escribo a una amiga se lo cuento flipando y vuelvo a visitar a mis padres total que cuando vuelvo a visitar a mis padres me dice mi padre Lorena ¿qué han vuelto? y le digo ¿pero qué han vuelto quién? y me dice los de las pleiades y me han curado ya no tengo que tomar las pastillas ya no me duele ya me encuentro bien y digo le digo sí pero qué le digo que me cuente ¿no? y le digo me dice y es por la noche y le digo vale un momento y sale mi madre mi madre sí 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 fue este día y le digo espera pues fue el móvil y miro el día que yo escribía a mi amiga ¿vale? pues esa misma noche a la misma hora era la que a mi padre le hicieron la sanación también y mi padre yo tengo un vídeo que te digo que lo subía a Story que encima tenía cita con el médico y me dice me dice claro ya me he curado pero tenía cita con el médico y yo le digo y entonces una abra así dice bueno he ido porque tenía la cita pero ya no me pasa nada o sea imagínate mi padre un padre ya te digo normal hombre jubilado normal y corriente tal hablando esto de las naves o sea imagínate hasta qué punto está empezando a haber movimientos fuera de me está dejando flipado claro con la historia me he quedado pum es que mira ¿sabes qué pasa? que encima mi padre no cuenta yo lo he subido alguna vez pero a mis amigas y amigos se lo pongo un montón porque se parten porque tú ves a un hombre mayor ¿vale? como mi padre un hombre jubilado con una vida pues de jubilado y le ves sentado en el sofá con la tele o sea te estoy hablando de lo típico ¿vale? y así mirando al infinito y diciéndote la información que le han dado bueno es que me dijo la información ¿eh? y esa información ni siquiera son las palabras de mi padre o sea flipando imagínate es que la hormigios es que flipas pero es que te partes te juro que luego voy a subir te vas a partir hombre ya me has despertado curiosidad ya me lo tiene que enseñar pues te encantaría porque con mi padre te reirías y además como te lo cuentas ¿sabes? o sea pero antes de esto nunca mi padre ni siquiera conocía la palabra pleyades ¿vale? nunca es que entonces ahí hay algo que no cuadra es cuando te das cuenta cuando hay algo que no cuadra es cuando tú dices a ver y si encima me dices que se ha curado de verdad que tú lo has visto que ha dejado las pastillas y estaba como nuevo a ver blanco y en botella horchata o leche pero que fíjate que te lo dice él pero es que lo peor de todo que yo le digo bueno pues ya te has curado no habrás ido al médico y tú fíjate para que veas que es tan normal ¿no? y me dice no hombre he ido porque tenía la cita o sea como diciendo yo quiero quedar mal no quiero quedar mal típico típico esto de una persona mayor uy el médico como voy a cantar la cita pues va y dice no he ido y además me ha mandado cosas dice pero yo ya me encuentro bien o sea él hizo todo el trámite ¿vale? es decir esto es lo que se dice lo de vivir entre dos mundos momentáneamente porque estás viviendo esta experiencia pero claro como le ha encargado en tu día a día al final mi padre no va a ir al médico a decir que ha visto eso ¿no? pero fíjate la cosa más curiosa si te das cuenta para mi padre fue una experiencia como la tuya tan real que mi padre en ningún momento pensó estoy loco voy a ir al médico a que me mediquen tengo un problema ni veo visiones y esto es súper importante porque mi padre actuó sí flipando pero mi padre en ningún momento negó lo vivido y habla con ello con naturalidad ahora que lo dice yo para eso siempre he tenido una convicción fuerte mira el primer cambio hay un vídeo que se llamó después el vídeo que despertó la humanidad así en 2003 o 2004 algo así no era más no podía ser más 2003 sí 2003 2004 vi en directo en televisión española me acuerdo y todo el canal en un telediario una conversación entre George Bush padre y Clinton que en ese momento Clinton era quien era presidente bueno hubo un momento que George Bush padre hizo un gesto restiliano sacando la lengua y parpadeando y se le cambiaron los ojos se le pusieron rojo y con la raya la raya en medio vertical o sea la pupila y entonces por un momento vuelta a lo mismo dentro de mi ignorancia en ese momento pegué dos voces y a la a la que tenía cerca que la madre de los niños como siempre lo mismo ese hombre es el diablo que le acabo de ver los ojos de una serpiente que claro yo no entendía de nada en ese momento yo solo vi sé lo que estaba lo que acababa de ver que no era un fallo de la cámara que no era bueno a los años cuando empecé a indagar eso se llamó el vídeo que despertó la humanidad y el cambio de forma reptiliana más más explícito o por lo menos el que hizo que mucha gente se lo cuestionara como tantas cosas que han habido muchos puntos de inflexión no solo esto que está pasando ahora no las torres y etcétera ha habido muchos puntos de inflexión y este fue uno por eso se le llamó el vídeo que despertó la humanidad yo quería decir que llevo indagando estos temillas bastante tiempo aparte de de ponerme en 2007 ya de adulto a indagar fuerte quiero decir yo veía Noche de Lobos soy un poquito mayor que tú Andresa Belasturi Noche de Lobos que era lo más parecido a Iker Jiménez en aquel tiempo y era lo único que había luego teníamos las revistas como el más allá en la cual vino una vez un VHS un vídeo y te explicaba perfectamente que poniendo un televisor y una cámara justo enfrente el televisor desintonizado y apagabas todas las luces lo dejaba grabando luego fotograma por fotograma aparecían entidades de cara oscura entidades de luz negra de sombra y las comparaban con los DNI y efectivamente eran montones de ellos la gran mayoría de personas ya fallecidas y exactas milimétricas a las personas del DNI entonces ese experimento nunca más lo vi se tapó nadie más ha hecho eco de él tal quiero decir lo podíamos hasta replicar un momento dado lo que yo no recuerdo si era entre un sé que es entre un metro y un metro y medio pero no recuerdo bien si era un metro si era un metro veinte o si era un metro y medio sé que en esa distancia en ese margen era a lo que se tenía que poner en la cámara pero es real y demostraba las entidades de luz negra ¿vale? luego nos dicen por ejemplo que los espectros del arcoíris ¿no? de los espectros de la luz son el infrarrojo y el ultravioleta los extremos pero no te dicen que la luz negra y la luz blanca está claro que existe en el espectro ¿por qué? bueno pues no hay que ser ninguna eminencia para darse cuenta que las primeras fotografías y las primeras televisiones y las primeras cámaras y el cine todo iba en blanco y negro porque solo sabían utilizar la luz negra y la luz blanca ¿vale? por eso no había color y en lo que da hasta el contraste y puede que hasta la intensidad del brillo en los colores a la hora de tú tocar el mando y sintonizar la imagen ¿vale? entonces existe realmente aunque no te digan en el colegio que no va en el arcoíris la luz blanca y la luz negra otra cosa es que nuestros espectros o sea nuestra visión de espectros por la calcificación que tenemos no nos deje ver toda la frecuencia lo que estaba explicando antes en un principio bueno entonces tenemos el experimento y noche de lobos que lo quería remarcar el cambio de forma de Yol Bull indagando conspiración desde 2007 fuertemente porque ya desde niño me llamaba y no me cuadraba nada de lo que me explicaban en el colegio por ejemplo señorita ¿cómo vamos a venir un mono? y no van a haber más monos evolucionados señorita ¿cómo no hay otra raza? felinos cánidos lo que sea que estén evolucionados señorita si dices que necesito un medio ¿cómo me impulso en el vacío? señorita ¿cómo arde el fuego en el vacío si sin oxígeno pongo un vaso y también se apaga? ya todo lo que no me cuadraba para nada en este caso que yo noto que no se mueve etcétera yo era el típico niño por culero vamos a decirlo así que terminaba ridiculizado por la maestra pero que con los años te dabas cuenta que no es que era así sino que eras el único que eras capaz de ver que lo que te estaban es adoctrinando totalmente y no te dejaban cuestionar nada porque tu propia percepción te está indicando ciertas cosas que nadie te las puede quitar pero ellos son capaces de engañarte hasta tu propia percepción por lo que he llegado a ver entonces la primera me callo dime un ratito anda que llevo un ratito esto que estabas comentando lo que te digo me encanta porque tú has dado con la información así y es lo que te digo tú has como que a través de todo ese camino das con la información y yo al revés por ejemplo yo desde pequeña nunca he querido ver la tele no tengo tele desde que desde hace desde mucho tiempo desde menor de edad no tengo televisión de pequeña nunca la he visto nunca me ha gustado ninguna serie de hecho las televisiones antiguas como tú dices sin saber ese experimento cuando yo estaba sola corría por delante de ellas porque yo veía a veces que se abría un portal en la televisión y veía que podía meter la mano y tal entonces yo corría por delante de la tele para que cuando estaba sola para que eso no se abriera y no pasara nada o sea imagínate ¿vale? y yo por ejemplo pues lo del colegio y todo al revés yo no preguntaba nada porque yo pensaba que si preguntaba me iban a meter su información y yo no quería que me metieran su información entonces yo era todo el rato con mi historia porque no quería que nadie no sé cómo decir la palabra pero que nadie rompiera ¿no? o mancillara o manipulara eso que dentro de mí lo tenía clarísimo de todo en general ¿vale? entonces imagínate o sea yo nada o sea yo era como no quiero saber nada de la tele no quiero o sea sí y de hecho te comento que sin saber que existía el primado negativo yo siempre he visto esos símbolos y prueba de ello que de 10 veces que he ido al cine y desde pequeña he vomitado 9 porque la exposición a esos símbolos me hace un efecto como si tuviera un mal de ojo y acabo vomitando en el cine o sea me tengo que ir corriendo pero desde pequeña total que la última vez que vomité fue con Bohemian Rhapsody ¿vale? en Madrid fui a verla era diciembre y la última ya no he vuelto al cine ¿vale? o sea que imagínate no sé qué primado negativo tiene esa película y quiero decirte que yo dentro de mí lo que he venido con esa información y entonces es como que intento no exponerme a la otra porque porque no porque no de hecho me hace daño para que veas este bueno es un daño que me da igual porque al final puedo vivir sin ir al cine no lo necesito ¿vale? pero fíjate hasta el grado de vomitar o sea imagínate y luego un dato te quiero dar de eso que has dicho uno corto que tienes que tener en cuenta que no solo el primado negativo y el simbolismo y tal piensa que ellos utilizan la frecuencia en todas las maneras o sea ¿qué es lo primero que se le dio al público? la radio vale el primer medio de comunicación importante es la radio es el primer medio por el cual nos han metido el control mental para que entendamos por infrasonido o silbato de perro para que entendamos entonces eso no lo tiene nadie en cuenta la gente está con la nueva frecuencia con lo otro con el sí armas psicotrónicas los teléfonos y estamos claros que todo eso pero no se dan cuenta que es que todas las frecuencias les sirve para eso como no los teléfonos y por supuesto lo que tú bien has dicho que las teles son portales no son los teles todo tipo de pantalla y los espejos están muy marcados el primado negativo por eso cuando siempre lo tocan o las puertas dimensionales en todo tipo yo me he criado en una casa de cinéfilo perdona que cambie un segundo el tema yo me he criado en una casa de cinéfilo y no he podido evitar tener que tragar todo esto pero lo importante es que ahora me sirve para convertirlo automáticamente en primado positivo y además lo tengo archivado en mi disco duro desde el disco duro de mi cerebro muchas veces no tengo que buscar primado ni nada sino me dan un dato y el primado solo empieza a salir por eso por haber sido tan perdona se me ha ido hasta lo que te está diciendo no, no, no me encanta me encanta porque al final estamos haciendo lo mismo lo que te digo tú desde un lugar y yo desde otro pero es lo mismo pues al final ah, vale perdón, perdón ya he recapitulado sí, sí, Lore importante cada vez que se ve un portal dimensional ¿por qué lo representan como agua? los cristales lo otro que está claro que los cristales son portales vale es muy importante tener en cuenta que son porque en realidad todo es cristal en resonancia así todo lo que percibimos hasta lo que percibimos como sólido en realidad todo es vibración frecuencia y cristales en resonancia por eso el cuarzo que tú esto bien lo sabrás tú lo percibes como sólido al tocarlo en realidad es un cristal líquido a 700 y pico hercios en una frecuencia que hace que tú lo decodifiques como sólido al cristal le pasa lo mismo es cristal líquido o sea es sí cristal líquido de hecho las pantallas ¿cómo te las llamaban? nena por favor esto pantallas de cristal líquido ¿no? o sea las primeras planas ya es muy fácil de entender entonces eso es verdad que o bien es otra como hablábamos bien tú ves que los primados son magníficos está por ejemplo el Doctor Strange que ha creado el mundo espejo está el espejito espejito de Blancanieves esta es la película Constantín que hacen un ritual para sacarle a un demonio un exorcismo a otra persona y el demonio es literalmente traspasado al espejo para poder quitárselo o sea entidad detrás del espejo te puedo dar 200 primados que de verdad es así ¿no? que es un portal hasta en Matrix han cambiado la frecuencia del teléfono por entrar por el cristal por un portal vale entonces de ahí hay un dato que yo quería dar el espejo en sí teniendo un mínimo ego y una mínima vanidad necesaria para poder vivir y llevar tu vida a cabo quizás no sea lo suficientemente de gol atrás como para mirarte en el espejo tantas horas pero voy a voy a explicar una cosa cuando ¿por qué todas las discotecas están llenas de espejos? ¿por qué las casas de alterne están llenas de espejos sobre todo en la habitación en la habitación donde se va a tener sexo? ¿por qué hoy en día todas las casas están llenas de espejos los grandes para verte de cuerpo entero los otros los gimnasios también entonces ¿qué desprende un espejo? aparte de poder absorber esas entidades o deidades la energía sexual por supuesto que es una de las más requeridas desperdiciadas ¿no? en este caso no habiendo una simbiosis de dos personas de dos personas complementarias realmente sino sexo ya sabemos ¿no? animal esa energía también termina rápido esas energías son absorbidas por los espejos cuando te pones delante un espejo con esa vanidad de estoy en el gimnasio estoy mejor estoy peor qué bien me queda esta ropa qué guapa estoy qué feo estoy vale lo mismo vanidad y baja frecuencia que es la otra de no me siento bien me estoy más gordo estoy más canijo estoy más calvo estoy más blanco estoy más moreno entonces al fin y al cabo son bajas frecuencias lo que estás desprendiendo todo el rato delante de un espejo si nos ponemos a hablar de la discoteca ya ni hablemos eso ya es para flipar lo que se desprende pero vamos al límite extremo sería la moda de poner espejitos para poder verte mientras estás haciendo el sexo con tu pareja esto para mí es una manera de absorberles a las personas hasta no poder más esa energía vital que hay deidades que está claro que viven de ellos en el Feng Shui poner un espejo que refleje la cama bien sea para dormir o tener sexo se considera que lo que lo que produce son infidelidades porque según el Feng Shui la persona interpreta o sea digamos que bueno aparte de cuando sales en astral te ves y te pegas un susto que flipa ¿vale? aparte de eso lo que interpreta el cerebro es que la otra persona está con alguien o sea bueno es una serie de sí pero yo te entiendo bueno pues eso para no enrollarme más en lo que es lo teórico sino la idea es esta entonces las personas que tienen espejos apuntando a la cama suelen acabar teniendo o han tenido alguna historia con infidelidad o con engaños o con mentiras o directamente no tienen pareja no la traen no tal o sea suele ser como un corte de flujo energético de amor en pareja ¿te doy un dato físico? en el Feng Shui en el Feng Shui para ti me doy un dato físico y me lo ha dicho alguien que no tiene nada que ver con este porque no indaga nada pero como yo soy un curioso sí lo pregunto todo vino el técnico del wifi no voy a dar la marca y le pregunto ¿qué efecto puede tener las ondas que tengo entendido por otro lado que lo que es la onda de wifi los espejos la bloquean y me dice pues es verdad que hace de bloqueador y que lo sabemos los técnicos y que es como si rebotara o sea así como la luz rebota y va pues lo mismo algo por el estilo que hacía que frenara o sea como si rebotara lo que para nosotros es normal la frecuencia que todos estamos absorbiendo la del teléfono la del wifi y todas en el espejo rebota o sea ya esa es otra que también hay que tener en cuenta claro ahí también aquí es también una cosa importante que influye el tamaño del espejo el origen del espejo el donde está puesto y tal vale a lo mejor un espejito pequeño de los que te pintas así en el ojo no es lo mismo que una pared de espejos vale y no es lo mismo que ese espejo solo se vea una persona que que se vea todo el mundo sin filtro o sea como todo siempre hay frecuencias hay más o menos eso es importante y luego el espejo los espejos son portales pero esos portales pueden estar abiertos o no ahí cuál es la historia que si el espejo está a una gran exposición exterior de muchas personas probablemente esté abierto o es muy fácil que esté abierto vale si tú en tu casa tienes conciencia tienes los que necesitas en los momentos en los sitios adecuados es muy posible que y de hecho por lo que te digo habiendo los transportado bien tapándolos si es necesario y bueno una serie de formas y técnicas es probable que no tengan los portales abiertos del espejo vale entonces también eso es importante que no todos aunque sean portales no todos están abiertos vale y los que están abiertos pues eso justamente son en los que hay descontrol son muy grandes se ve mucha gente hay actividades por eso como en un gimnasio en una discoteca etcétera ahí es donde eso eso es lo luego luego un dato que te quería dar que va con esto es que desde que se inventó la fotografía las primeras personas sabían que era una especie de o por lo menos lo dogmatizaban así ahora te lo venden como esto nadie quería hacerse una foto decía que te robaba un fragmento del alma que te robaba el alma poco a poco la fotografía que películas de historia de la cripta y cosas que te lo van dejando de caer como el enmarcar a alguien en una foto y de repente se quedaba como como que había perdido el alma entonces ¿qué es lo que nos tienen en estos portales dimensionales que son hoy en día los electrónicos que son los teléfonos las televisiones etcétera etcétera y todo el día grabándonos en una cámara entrevistas como la que estamos dando nos queda otra pero y la gente que está de aburrimiento todo el día con las fotitos el postureo mira donde estoy donde no la gente que se aburre en el tiktok a enseñar lo más que pueda de su cuerpo etcétera lo que pasa que hay que saber por dónde pero ahí ahí es que la persona o sea que ellos la absorban pues bueno la gente pueden observar o pueden mandar la cosa es que nosotros obedecamos es decir que eso lo pueden absorber pero el problema es la persona que no se da cuenta de la energía que está perdiendo ¿vale? entonces es una tontería meterle el miedo de decirle no es que te están haciendo no es que te están haciendo no es que tú tienes que ya tener conectado tu mínima sensibilidad para darte cuenta que tú estás perdiendo energía ya está entonces ya no hay que entrar ni en terceros ni en cuartos ni en nada es tú tú contigo te tienes que dar cuenta por ti mismo y ahí generar el cambio necesario para encontrar tu equilibrio energético pero claro yo me doy cuenta yo me doy cuenta a la hora de estar muy expuesto a una cámara a la hora de estar mucho tiempo en un concierto en los aparatos eléctricos el micro tal a la hora de estar muchas horas viendo una película un ordenador un videojuego todo lo que sea en aparatos eléctricos yo me doy cuenta que termino absorbido yo o sea mi propia energía y bueno yo es que he estado indagando mucho sobre el sistema de extracción parasitario y me cuadra mucho con esto de que siempre hay que estar haciendo algo dándole al botoncito del móvil en un jueguecito o la consolita a los botoncitos siempre hay que estar no sé si te das cuenta pegado algún aparato y pegado algún cable y pegado alguna señal a un router a esto lo otro para mí que todo es parte del mismo sistema de extracción otra cosa es que haya gente que sea capaz de romper esa frecuencia y decir me he dado cuenta y como hemos dicho antes ascendido ascendido a esta altura cuesta pero por lo menos si en cada reencarnación consigue un escaloncito más yo creo que algún día terminará saliendo por eso yo tenía esa sensación tan lúcida de que esto no era para nada la primera vez que yo estaba aquí ¿por qué? porque ya era una alma vieja que estaba un poquito hasta los huevos de reencarnarse ya varias veces y ya por eso me cuestionaba todo desde pequeño por eso no me cuadraba ya nada porque ya me habían mentido tanto en otras que hostia tío es así lo que pasa que cuesta aceptarlo desde todos esos dos más que nos han creado como bien estabas diciendo antes hay que romper primero todo eso yo tuve hablando de eso yo tuve muchos traumas de vidas pasadas de cosas que he vivido en vidas pasadas y que cuando era pequeña no era capaz de diferenciar que era otra vida y que era esta y pensé que iba a volver a pasar y tenía un montón de traumas un montón de cosas que luego por suerte muchas incluso de mayor cuando ya estudié kinesiología y todo esto me las empecé a sacar porque todavía había algunas de traumas de vidas pasadas y claro yo sí que recordaba no solo otras vidas porque quería a los otros padres ¿vale? y también de pequeña hablaba otro idioma desde muy 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 pequeña de hecho por las noches imagínate el susto o sea a mis padres porque me ponía con los ojos cerrados a hablar ¿no? y bueno y yo recuerdo hablar y no perderme o sea me perdía me interrumpía y volvía a empezar ¿no? pero aparte de esto yo recordaba también otros planetas y dimensiones ¿no? recordaba no tener que comer recordaba no tener este cuerpo y ser más ligera y recordaba hablar por telepatía ¿vale? por telepatía he seguido haciendo pruebas y puedo hablar con telepatía con algunas personas que también pueden ¿no? pero claro yo eso ya sí que era la repanocha era como madre mía y ahora hay que comer no sé cuántas veces y ahora hay que no sé qué y ahora hay que y era como o sea me costaba acoplarme a a esta para mí antiactualización ¿vale? era como pero bueno y esto aquí y decía pero ¿por qué no hablamos por telepatía? ¿y por qué no se habla con los perros y con los gatos? ¿y por qué? o sea yo durante mucho tiempo flipaba ahora ya pues ya está lo he entendido y ok pero imagínate o sea y recordaba perfectamente y a día de hoy recuerdo de otros planetas todo lo decía que la realidad la realidad que mucha gente todavía no ha llegado a ese punto de indagación pero es que todos éramos seres incorpóreos de silicio hay una prueba física que quisiera dar ya que estamos hay experimentos muy antiguos además esto no es de nuevo que un doctor le dio por darse cuenta entonces empezó a indagar y a probarlo cada vez más es que resulta y esto esto lo sabe mucha gente hay hasta una película que se llama así 21 gramos resulta que cada persona que muere da igual si pesa 200 kilos como si pesa 60 en una báscula en el momento que queda su última bocanada su último aliento y de verdad se le va el alma pierde exactamente 21 gramos en el mismo segundo en que se despide o sea no se puede atribuir es que ni al aire ni a los gases ni a nada además todos 21 gramos date cuenta que hay algo que no cuadra ahora digo yo la esencia almática del humano yo no lo sé en animales supongo que depende del tamaño del animal a lo mejor de más pequeña no lo sé es que ya hay no he indagado pero lo que es animales depende porque ahí entramos en claro depende depende ahí está yo digo en el alma lo que yo he visto el experimento del alma humana y dice que decía el experimento que todos los cuerpos perdían 21 gramos que no había manera de explicarse entonces lo atribuían a el peso del alma vamos a decirlo así ¿qué es el peso del alma? los 21 gramos de silicio que es cuando éramos semiincorpóreos en su momento que ese es el verdadero ser humano el que no está reencarnado en una matriz física dual holográfica y miles de cosas ya claro ahí aquí ya sé que nos remontaríamos a claro cuando como nadie es de la tierra ¿vale? pues claro cuando montaron el proyecto humano de la tierra pues tuvimos que venir de otro planeta para habitarla entonces en un principio cuando vinimos tampoco estaba la matriz y tampoco estaba todo esto de control eso fue después ¿vale? fue creado y curiosamente como dato para que veáis una vez más confirmado que la plantilla de los oscuros es una copia del plan divino de luz en un inicio en la tierra los primeros que vinieron fueron 13 familias 13 familias ¿vale? por si no nos suena el tema de las 13 familias en el plan oscuro están copiando constantemente la plantilla del plan divino para intentar evidentemente poner la zancadilla entonces copian otra vez 13 familias fueron 13 familias de otros planetas que vinieron que fueron los primeros y que ahí lo que tú dices ahí ni siquiera tocaban la tierra ni siquiera caminaban eran capaces de cortar piedras con el tercer ojo con otra tecnología etcétera hasta que bueno eso se fue menguando y sobre todo cuando entra la matrix es cuando ya empieza toda esta historia de otras dimensiones diría yo más que de otros planetas pero sí sí pero son otros planetas y otras dimensiones sí al final más bien otras dimensiones porque para mí para mí en concreto extraterrestre significa tierra extra que nos han limitado otros domos otros domos encima del este y otro encima de este y así otros toroides mira la manzana tanta apología que se le hace la manzana te voy a explicar el porqué es que representa como fruta el toroide el toroide frecuencial electromagnético en el que vivimos por eso la realeza el cerdo también representa al ser humano muchas veces solo tenemos que ver la película del viaje de Chihiro para darnos cuenta pero bueno los tres cerditos y cuentos por el estilo entonces ese cerdo que se come siempre la élite o los reyes con una manzana en la boca que te está representando totalmente ¿vale? el toroide el animal que sería el ritual que sería el humano en fin entonces esta gente juega mucho 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 con la simbología y además tienen tanta maldad que nos la meten como la cosa más tontita como el símbolo del corazón como un unicornio como un flamenco todos esos símbolos bonitos que nos han pintado para darles la vuelta y utilizarlos como tú bien dices nuestra contra y ahí es cuando viene lo que tú me has dicho del cine de la mala sensación del cine cuando veía esos simbolismos si es que hoy por hoy te digo la última del Doctor Strange es demoledora en lo que es simbología en primado en explicación burda de lo que es la dama de rojo ya descarada o sea es no hay por dónde pillarla ¿vale? que no es el toroide y la otra representación que tiene el toroide que no todo el mundo sabe es el reloj de arena típico de toda la vida eso representa por completo el toroide que nos hace este domo que bueno pues te iba a decir también si quieres vamos cerrando que sé que eso nos hace corto pero bueno que ya llevamos aquí una hora y pico perdón Lore y por qué a mí los directos siempre se me cortan en una hora tendré que eso es que tú lo puedes toquetear en digo yo no es las opciones o algo no lo que va a ser que los directos tienen un límite que desconozco creo y a lo mejor me confundo no sé tan puesta en esto creo que el directo a la hora y media se corta o sea en general pues a mí a la hora a mí a la hora siempre en una hora y no sé por qué exacto además ah vale pues no sé si eso tiene que ver con una actualización antigua o estoy diciendo una chorrada ¿vale? porque antes no me interesa una hora o sea al principio en Instagram los directos duraban una hora luego sé que lo ampliaron luego tal y yo me he quedado en la hora y media ¿vale? y me he quedado ahí desconozco se habían subido entonces por eso para que no se corte que sabes que hay gente que sale perdona Lore ¿qué tiempo llevamos me has dicho? llevamos una hora y veinte por eso estaba diciendo de recoger para ir cerrando para que se quede bien y no se corte y no lo perdamos tampoco y está bien bueno todavía hay un margencillo mínimo voy a terminar lo que te iba a explicar rápido que es lo que lo había apuntado a ver esto ya te lo he comentado vamos a hablar un segundito de la música rápidamente que es lo que no hemos mentado para nada porque a mí también me gusta más bien dar datos y aportar lo que pueda antes que estar haciéndome propaganda en historias como le pasa a más de uno bueno pero sí hay que tener en cuenta ya he explicado antes lo del primero de la medicación la primera canción que se hizo consciente de rap en Málaga en 2010 y ahora ha habido un asunto importantísimo que es por el cual se me ha catalogado el rapero más explícito es que hice un vídeo viral con los Barea cantando esa canción que acabo de estrenar El Estado Profundo me la acaban de borrar de mi canal de YouTube me acaban de borrar la entrevista que tuve hace dos días con otro canal de Chile porque es que es explícita al límite no se trata de que vale esta fue viral con los Barea se ha repartido por todas las plataformas del mundo ha llegado a millones de personas esa canción ya sin saber ni quién la estaba cantando no me importa lo que me importa es que llegue el mensaje luego teníamos la canción del Bozal ya han habido varias pero realmente ha sido la que se ha consolidado como el himno pro pro respiración pro oxígeno en vez de decir anti Bozal luego el punto de inflexión del accidente lo hemos comentado he sido invitado al evento más importante de este año en Barcelona de seres conscientes os invito a que asistáis las entradas están agotadas pero actos seguidos del evento sí se han agotado pero eso que es pero eso que es ya os lo aviso rápido voy a aprovechar lo que me queda para intentar daros eso el día 10 de septiembre se hace después del evento una comida con todos los ponentes vendrá Enrique desponiendo la verdad vendrá Robert Martínez vendrá Irul Anducci Los Vareas David Parceriza o sea todos gente de fuera Pachamama tal entonces después de la reunión iremos a hacer una comida todo el que quiera venir a la comida creo que es bienvenido y luego de la comida vamos a hacer una quedada en un parque pública con todo el mundo con un altavoz ya daré yo también un concierto gratis etcétera viene un chaval a dar un monólogo creo que nos lo vamos a pasar muy bien entonces como ya no hay entrada sí os puedo invitar a todos a que vengáis al evento gratis que es el que justo después de este va a ser por la mañana a la hora de la comida nos vamos a comer y justo a primera hora de por la tarde hacemos la quedada y estaría bien todo el que quiera día 10 de septiembre seguramente habrán carteles ya mismo y toda esta historia bueno por último acabo de ser entrevistado por Enrique exponiendo la verdad alguien las quien admiro muchísimo Robert Martínez otro que también sabe latín como se dice aquí de broma tengo pendiente una entrevista con los bareas en el momento de la ocasión sin problema son muy amigos hay mucha confianza y además los chavales están súper ocupados por la organización o sea que se dará a lo largo del año y bueno por último las últimas decodificaciones que traje que sería rápidamente sin dar mucho preámbulo el perro significa los guardianes de la élite guardaespaldas policías militares vale por ahí anda el tiro para que lo entendamos los lobos los sicarios por lo del lobo solitario las células muertas que ellos activan en un momento dado con el alter ego en el programa MK en el que esté metido etcétera el oso son los mentores illuminati por eso siempre hay un niñito con un osito pequeñito por eso hay tantas series de ositos Winnie the Pooh el oso amoroso y siempre verás que va ligado a cuidar a un niño inclusive el oso aquí aquí sí que hago un hincapié porque eso es lo que ha descodificado que está guay pero también hay más cosas por ejemplo con el lobo lo digo para que no se quede todo el mundo con esto y ya está el lobo hace una función muy importante que cuando aúlla lo que está haciendo es neutralizar las frecuencias negativas de la luna ¿vale? entonces no sé muy bien ahí que es lo que no quieren hacer creer porque al final el primado negativo es también es una forma de manipularte para que también hacerte creer lo que quieren y cuando has despertado lo contrario al final no te da la información sí pero no hablo del primado negativo en sí hablo de decodificar simbología amazónica en este caso lo que ellos utilizan así como esos símbolos en nuestra contra que sabemos que todo es robado que no son de ellos que lo que hacen tú bien lo has dicho imitar vale entonces claro porque el lobo por ejemplo el lobo nos está ayudando bueno y habrá civilizaciones ahí es donde voy a matizarte habrá civilizaciones que el lobo sea la deidad suprema así como para otros la india la vaca o así como el el cerdo para el islam repudiado entonces hasta ahí de acuerdo eso ya es lo que le demos la escultura pero yo te hablo dentro de la simbología amazónica ellos utilizan el lobo como el cuento del malo no sé si te das cuenta todo el rato vale ya te están dando ahí una pista muy grande de que es el encargado de bueno algo así un grado más por encima del perro y el oso como mentor illuminati solo tiene que darte cuenta cosas muy simples como que siempre van cuidando un oso siempre cuida un niño en este caso el oso yogui vale o mogli del libro de la selva que cuida el oso se llama balú y cuida a mogli y así etcétera etcétera tiene que estar con el niño es más hay películas en las que el niño es capaz de perder hasta la vida con tal de recuperar el osito siempre te están metiendo el osito como y ligado al amor o al que cuida al niño en este caso el osito que es una cámara que tiene un ojo que todo lo ve que es la cámara ese es el más explícito que te puedan dejar en tu cara el osito espía vale el oso significa el mentor illuminati que recluta en el mk ultra a los artistas desde pequeño centauro sería linaje híbrido esto lo puede decodificar cualquiera igual que la sirena para ellos en su simbología no quiere decir que en otras culturas significa otra cosa está claro y por último era la última y ya lo dejamos el caballo blanco que lo vi en Nuevo Desorden Mundial representa a los falsos héroes vale cuando he querido buscarle el primado como tú estás diciendo pues es demoledor todos los falsos héroes de la historia solo voy a poner un ejemplo y ya con ese el cid a los homos de su caballo blanco muerto que esto expulsó a todos los árabes de España que eso no se lo traga ni el mismo que lo escribió en aquella época que todavía se tragaban los cuentos ya está y hasta aquí lo que quería lo que quería comentar por último genial pues yo lo que te digo que también pues eso que por suerte conecto mucho con la información a lo mejor original y tal y aunque veo sus intenciones cuando veo las películas y tal pero al final como siento y sé lo que significa en la luz al final a mí es que es como que me da igual lo que me quieran hacer ver en la oscuridad o sea que es como da igual porque al final es una manipulación igual que te quieren hacer ver que esto es bueno que esto es bueno que esto es bueno y a lo mejor no es bueno para ti como la pirámide la pirámide es un símbolo de creación supremo ahí sabes lo que pasa que lo de las pirámides es porque las pirámides por las cuales entramos a la tierra o sea entraron las civilizaciones lo de las trece familias vale por las mismas que entraron las trece familias de luz fue por las que se colaron los oscuros para meter la matrix entonces es un símbolo de la luz al principio pero luego como esta gente fue su puerta de entrada ahora también es un símbolo vale pero es lo mismo todo el rato es coger lo que realmente simbología que no era de ellos o sea geometría sagrada etcétera y ponerla prácticamente en nuestro contra utilizarlo en nuestra contra es como la programación lingüística un poco nos tienen conjurando prácticamente todo el día maldiciéndonos a nosotros mismos vale con nuestro propio lenguaje y a nosotros no nos queda más remedio que comunicarnos vale ahí está entonces para mí también es la prueba de que en el fondo detrás de todo mucho es luz porque si no puedes crear algo tú estás apropiándote todo el rato de las cosas de luz entonces cuando todo el rato estás apropiando de las cosas de luz de otro es porque hay mucha luz porque no creas tu película no estás todo el rato cogiendo de aquí y polarizándolo entonces al final esta polaridad es inventada que la estás inventando tú y realmente al final a lo mejor todo es luz y eso solo es ausencia de luz si eso o hay una dualidad está claro como tú dices pero siempre hay un porcentaje más de luz está claro una luz se enciende y la sombra se apaga se desaparece entonces es verdad que hay una especie de lucha pero siempre hay un porcentaje más de luz que de esas entidades oscuras si no créeme que con todo vamos a decirlo así con toda la mierda que está pasando sería mil millones de veces peor todo si de verdad esas entidades claro si de verdad tuvieran el poder que entre Gregor y Gregor les hemos dado claro efectivamente por eso digo que al final cuando y esto pasa también en el rap cuando tú no tienes tu estilo y lo que estás copiando es de al lado entonces tú no existes existen de al lado porque tú existes gracias a que copias todo el rato al otro ¿no? y en el rap es lo mismo es así bueno rap y a todo tipo de arte se traslada así claro total entonces cuando estás todo el rato reapropiándote de unos símbolos o informaciones que son de luz todo el rato las vas cogiendo para tú hacer lo tuyo es que al final ni siquiera tienes entidad propia lo que tú estás haciendo es coger ir cogiendo otras cosas manipulando y dándole la vuelta y es como bueno al final llegará un día como tú dices que nos empoderaremos incluso esos símbolos números y cosas que han negativizado pues todo eso se acabará porque sé que hay cambios en camino y dejará de pertenecer a quien pertenece o dejará de ser usado por quien por quien lo usa porque eso también pasa ¿no? que algo que a lo mejor es positivo por el uso que se le da se vuelve a lo mejor menos positivo así que con esto si quieres cerramos invitando a la gente a ver tanto el primado negativo como a ver más allá del primado negativo es decir mira lo que te quieren vender pero también mira lo que simboliza en el mundo del amor de la luz de lo que sea y lo que te pintan como malo como bueno saca tus propias conclusiones y conéctate contigo con tu interior prácticamente es la dualidad todo el rato si es que no es ni lo bueno ni lo malo yo siempre pongo de ejemplo cosas muy tontas se te caen mil euros a ti y para ti es el mes más desgraciado del mundo la persona que se lo encuentre se lo merezca o no se lo merezca ha triunfado se va a acordar mientras viva de cuando se encontró mil euros tirados en el suelo entonces dónde está la dualidad te deja tu novio vamos a poner un ejemplo pero es que otra mujer va a estar con él pues lo que para ti es lo más malo para la otra va a triunfado es que hasta lo más malo 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 puede llegar a haber una cierta dualidad que sería que te mueras vamos a decir lo más malo que es que los que te amen van a llorar pero en algún momento algún pobre diablo te va a tener el odio por la cara o por cualquier motivo que no te mereces y se va a alegrar hasta de que te mueras entonces ahí está la dualidad siempre todo tiene una dualidad no podemos tampoco siempre decir oh bueno malo bueno malo que es lo que a mí me guste y si a mí me gusta comer habichuelas y así lentejas de todas formas esto es muy de la tercera dimensión cuando ya subamos de dimensiones a partir de la quinta la dualidad se acaba entonces bueno ahora aprovecha la contrapala disfruta esta dualidad disfruta todo esto porque las noticias son es que se va a acabar lo vamos a ver vale vale ahora yo estaba esperando y se va a acabar la dualidad así que aprovecha porque queda lo último yo ya me voy desmarcando de la dualidad porque ya ya como ascendente Scorpio ya me canso vale pero pero esto esto va a ser la tercera dimensión que está negativizada como está negativizada pero nosotros somos positivizados como raza hay esto vale pero cuando luego ya estemos en raza positiva en línea positiva ya no habrá polaridad estamos en ese proceso así que nada disfrutemos de lo que queda de polaridad porque en nada hacemos la otra fiesta bueno Lore que encantado de haber estado aquí tía que ya sabemos no hace falta que te diga mucho más porque nos conocemos ya en privado y que gracias tía y que a seguir que está muy bien lo que hace está muy bien lo que indaga me gusta mucho cómo lo expone estas cositas cuando te encartes otro día dentro de un mes dos cuando sea ya hablaremos y concretamos si quieres hacemos otra charla sin problema vale maravilloso ya nos quedamos en eso que luego ya me invitas tú a tu canal vale 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 en el twist te quiero llevar eso pues ahí estoy muchísimas gracias corazón gracias por tu tiempo y tu energía nada para nada un beso grande chao bonito chao